La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se encuentra en medio de la polémica por haber confundido el nombre del poeta Amado Nervo con Mamado Nervo. El lapsus se dio durante una entrevista con TVUAN, Universidad Autónoma de Nayarit, para presentar la revista El Tepic Literario, en el marco del Festival de Letras en la capital nayarita. Aquí el momento. Tras ello, varios usuarios de Twitter aprovecharon el error para criticar a la escritora, Mamado Nervo Fit. 5 de febrero de 2019 Los fanáticos son capaces de decir que sí, que su nombre es, Mamado Nervo, y que durante mucho tiempo estuvimos equivocados, ¿verdad? Arroba Beatriz Müller PIC.twitter.com Barra ZKBX 8 VWH 0 PS Marco Levario Turcot Arroba Arohue V5 de febrero de 2019 Tanto se canso en de decir que teníamos una primera dama literatura que yo hasta invento es, Mamado Nervo. PIC.twitter.com Barra Cupich Ski 8 Simpsonito Arroba los Simpsonmequis 5 de febrero de 2019 Amé, fui amado, Beatriz Gutiérrez Müller La cago con mi nombre Vida, nada me debes Vida estamos en paz Mamado Nervo PIC.twitter.com Barra Idoi H9 WNS1 La abuela García Marca registrada Marca registrada Arroba Ratur 013 5 de febrero de 2019 Una de las pocas fotos del poeta, Mamado Nervo PIC.twitter.com Barra 4 Si 2 6 Fablif Jm Arroba J Mabocat 5 de febrero de 2019 Yo quiero un libro de Mamado Nervo Dicen que son buenísimos Et Beatriz G.Moller dice que ya se las echo deduz Golosa, squinting face with tongue Acción Ciudadana Arroba Lety Maldo 5 de febrero de 2019 De los creadores de Me canso ganso Los exámenes serán grupales Yo no voy a debatir Y No necesitarán saber inglés Llega Mamado Nervo PIC.twitter.com Barra CDH FDS 1 E6 H Pabel Landa Arroba Pabellanda 5 de febrero de 2019 Mamado Nervo PIC.twitter.com Barra Urbic Que JN1S Kent Brockman Arroba Kent Brockmams 5 de febrero de 2019 Que me despierto y me entero que la Secretaría de Cultura dice que es la batalla de Puebla y que Beatriz Moller lea Mamado Nervo O sea, que chido que me den material para trolear todo el día pero dejen que me tome mi café antes no manchen Vax Arroba Alex Vax 5 de febrero de 2019 En serio la primera dama doctora en literatura Arroba Beatriz Moller e Intepetual De izquierda dijo Mamado Nervo Cara atemorizada Cara atemorizada Cara atemorizada Ya digan la verdad es Mame Twitter o cierto PIC.twitter.com Barra 5 W X N G M C S X T José R Arroba José R barra baja Y R 5 de febrero de 2019 Sin embargo, ya al presentarse en el Festival de Letras Gutiérrez Moller corrigió y dijo el nombre del escritor y poeta Nayarita sin error Posteriormente en su cuenta de Twitter posteó una imagen con uno de los poemas de Nervo Posteriormente en su cuenta de Twitter